Que el sistema de EPS, que ya se ha demostrado que esto no es la primera vez, es como un dominó. Chuchu, chuchu, dijo usted. Un dominó, una va tumbando a la otra. ¿Por qué? Porque cuando una quiebra, y el 80% han quebrado, es que no es ni siquiera una minoría, es el 80% de las EPS, como para no darse cuenta que algo pasa. Entonces, cuando quiebra una, los afiliados de esa pasan a otra, que es irnos al gobierno. Y así ha sido con el 80%, o sea, el 80% de los afiliados estaban en otras EPS. Y ahora están en las actuales, que ya son un pequeño número. Cualquiera, y nosotros ya tenemos siete intervenidas, de esas que quedan. Esos afiliados que aún los estamos manejando nosotros, si no hay reforma a la salud, pasan a las EPS existentes. Podrían pasar a Culsánitas. Y ya se produce el mismo fenómeno. Y caen, y van cayendo. Entonces, si no se hace una reforma al sistema de salud, las EPS se acaban por sí mismas. Porque es un modelo económico insostenible. Digamos, ¿qué lo volvió insostenible, en mi opinión? Las EPS aducen que la sentencia de la Corte Constitucional, que iguala el plan de servicios del régimen subsidiado al régimen contributivo, o sea, eleva el costo de la salud promedio. Puede que sí. Ese argumento es válido. Solo que el gobierno, no el mío, desde antes viene subiendo el presupuesto. Eso se llama técnicamente subir la UPC. La unidad de pago por capitación. Que es la tasa, la canasta de bienes, medida en cierta forma por el número de afiliados. Viene subiendo, pero aún así las EPS siguen quebrando. Hay un segundo elemento que las hace quebrar, que no es la sentencia de la Corte Constitucional. Es que, de facto, oscuramente o limpiamente, metieron un ingrediente que es la utilidad. Claro, cualquiera diría, no, pues que una empresa privada está es porque tiene que hacerla por la utilidad. No, es que este no es un sistema de mercado. Esa es la confusión. A las EPS se les paga por administrar un dinero público. Y hay una comisión ahí fija del 8%, creo que es. Cuando ellos añaden a esa comisión, que es lo que deberían ganarse, se acuerda la ley, la utilidad, viene unos procesos que son los que los matan. Voy a poner el ejemplo de la Guajira, que lo puse ahora públicamente. Al hacerse la mezcolanza de afiliados, hay afiliados del contributivo, afiliados del subsidiado. Todos deben recibir la misma canasta de servicios, pero los subsidiados le dan a la EPS menos plata, que es la plata del gobierno, que el contributivo que da más plata porque es la plata de las contribuciones de empresas. Y entonces le es más rentable el contributivo que el subsidiado. Entonces, cuando pasa plata del subsidiado a financiar el contributivo, entonces, por ejemplo, esa EPS en cuestión llevaba a los clientes del contributivo, incluso con enfermedades no ciertas, eso pasa en el SWAT, fundamentalmente. Carros fantasmas por miles en Colombia. Y entonces, que en Colombia cogen un accidente, entonces, ¿todos son carros fantasmas? O que se le paga gente para que reciba una platica simplemente para decir que se accidentó. Y se ordeña todo el sistema SWAT a través de un delito, porque obviamente es un jovenero. Y en masa. Entonces, si usted lleva la plata del subsidiado al contributivo y le paga sus clínicas de amigos, amigos, entre comillas. O sus propias clínicas. Claro, entre comillas. Entonces, usted está trasladando la plata a su patrimonio, pero está produciendo un hueco en el sistema. Si eso es ya en las actuales EPS, no todas son así, porque siempre ha habido casos diferentes, pero si se va normalizando el ordeñar el SWAT y en trasladar la plata del sistema de salud vía UPS hacia, no solamente clínicas, proveedores de medicinas, importadores de medicinas, empresas aquí y allá que tienen que ver de alguna manera con la salud, entonces la plata va desapareciendo y cae la ficha. Y cae sobre otro, y cae sobre otro, y cae sobre otro. Presidente, como sea, si hay una interrupción de los servicios de salud. No, nosotros tomamos los servicios. O sea, ¿usted le puede garantizar hoy a los colombianos que no va a haber interrupción? Aquí hay una cierta amenaza, que yo quisiera que no fuera real, porque problemas se pueden solucionar, pues estudiamos cómo. Pero la reforma es una solución. Lo cual es que las EPS no la aceptan. Pero la reforma frena ese procedimiento de dominó. Vuelve a una EPS que ya no es aseguradora, sino que es administradora. Y empieza por la atención primaria con los contratos que se pagan. Eso frena hoy lo que hoy se produce. No digo que no se vayan a producir nuevos problemas, porque siempre era verdad. Pero digamos, frena el problema actual. Las EPS no quieren porque quieren mantener el principio de utilidad, que es un principio de enriquecimiento, y que está desatando la crisis en el sistema de salud. Estamos, presidente, hablando de esto, pues en parte porque no se ha tramitado la reforma.